Buen día, estoy muy, muy dormida y estoy, como veis, en la habitación de casa de mi madre porque hoy son los reyes y nada, os voy a ver, os voy a hablar, os voy a hablar, estoy muy dormida 9 de la mañana, ayer llegué a mi casa a las 1 o así y me dormí entre todo a las 2 estoy bastante dormida, llevo unos días durmiendo súper poco, estoy muy cansada y no sé si lo había hecho por aquí, creo que sí, pero en 11 días, 11 días solo, me voy a viajar a un sitio muy, muy top me está gustando mucho vocalizar, estoy muy dormida y bueno, todo esto, la semana que viene también tengo exámenes, así que tengo que estudiar pero bueno, hoy día de reyes, os voy a ir conmigo, no me levantaría porque tengo que ir a casa de mi abuela porque el día de reyes siempre se ayudo en casa de mi abuela y nada, os voy a ir conmigo ¡Qué bebé! Muchas gracias Hola, ya que está la crema Es un incienso y eso es desodorante, puede ser Es shower gel A mi madre le han traído esto aquí, que es de Rituals, que le encanta esta marca a mí también y esta es la crema que utilizo siempre así que le han traído en mi casa de Barcelona esta cremita de aquí, que es la que me utiliza luego esto de aquí, que es un gel de ducha también con el mismo olor que es Indian Rose, creo que se llama, que es increíble el olor si alguna vez echa Rituals, por favor, ole de esto porque es el mejor olor del mundo luego está aquí, que es incienso, me parece este de aquí es un aceite para el cuerpo luego también esto de aquí, que es el aceitito pero en versión portátil este de aquí yo lo utilizo un montón, que tengo como tres en mi casa porque es increíble que es como un body spray que huele increíble y luego este de aquí, que es la crema esta, pero en portátil, que también va muy bien si viajas y luego también estos cascos de aquí de Sony, que son muy tontos y mirad, aquí hay más regalitos siempre en Reyes hay chocobons, estos de aquí son los de mi hermano y estos de aquí son los míos oh mamá, que rico esto para ver, voy a abrir los regalitos que tengo por aquí ¿quién lo proprime? al bolito ¿eso? sí es un impermeable de topitos es muy guay, eh pues esto para viajar, en verdad va súper bien además, donde me voy, puede que llueve bastante ¿qué es eso? es un llavero por las caderas que no este de aquí es un llaverito para llevar en las llaves y para rostrarte la espalda cuando no llegas para tenerlo siempre por si acaso en el llavero porque nunca se sabe cuando puedes estar por la calle y decir oh, quiero rostrarme la espalda muy importante, los reyes saben que me gustan los chicles de menta así que importante esto los reyes saben que me gusta esto de aquí ¿cuál es? no sepa que en qué, el verdejo mira, los reyes saben que me gusta el verdejo qué cookie hola, es súper mono ¿qué? ¿es un guayar? sí mirad, qué guayar más mono es como, tiene una florecilla adentro es súper bonito una floreta, con que tú te una floreta vale, ¿qué más? este de aquí oh, qué guay ha caído la primera hora que quiero ver sus regalos y yo he abierto este de aquí que es una cuerda para la guitarra para tocarla de pie que es súper chula que los reyes saben que yo quería una porque las vi en la tienda cuando copié la guitarra y son súper guays y además muy útil para tocar de pie porque es muy imposible ay, qué guay y con que tú no pones francha oh sí, qué guay, Matito me encanta porque los reyes este año me han visto un poco borrada en casa de mi hermano me han traído también una botella de vino que es muy mono, por cierto vale, este es lo que es y me encanta y era muy necesario porque no tenía ni uno y es un pijama de pantalón largo o sea, no tenía ninguno y es monísimo me encanta es del, ¿cómo se llama este? de Snoopy pero no sé cómo se llama me encanta es monísimo el pijama es así con los pantalones así como negros y con esto el muñequito este no tenía ningún pijama así de dos partes largo para enviarlo así que muy necesario siguiente regalito este de aquí oh qué cookies son súper monos son unos pendientitos vienen tres diferentes unas hojitas y estos de color turquesa muy, muy, muy de mi estilo o sea, son muy guays para poner en el segundo o tercer agujero este tipo de pendientes me encantan y último regalito y además es mi abuela que mi hermana mi madre y mi hermano me están aquí presionando para que vaya rápido presión oh es muy también muy importante esto es un kit de emergencia de costura para viajar por si se te descoce un botón o algo para llevártelo swing kit me encanta y además es súper mono te vienen unas tijeras hilo botones un dedal de todo y ahora vamos a casa de mi abuela que mi madre está poniendo presión y tenemos que ir ahí a desayunar y a ver los regalos ya nos han llamado de que llegamos tarde así que nos vamos luego os enseño mejor los regalos y todo y voy a ir así en pijama en casa de mi abuela porque vive delante mío así que vamos chau vale tengo aquí mis regalos de reyes voy a hacer un haul aquí espero que me han regalado porque antes lo he ido grabando pero había mucho rubio de fondo y no se veía nada así que os voy a enseñar lo que me han traído los reyes este año lo primero es este collarcito de aquí que es súper ultra mega mono tiene una florecilla un paquete de chicles que nunca falla chicles chuches chocolatinas y cosas así y como estoy intentando ser healthy este año no me han traído nada de chocolate y me han traído chicles de menta muy importante después los pendientitos que habéis visto de plata también súper monos el rastrillo este para rascarte la espalda de llavero que me parece muy gracioso la cuerda de la guitarra que esto o sea sí que es verdad que es súper útil y sobre todo para cuando quieres tocar la guitarra de pie sin esto es imposible hacerlo así que me encanta el diseño es muy mono luego me han traído este impermeable de aquí que es súper mega útil para viajar porque te lo llevas así además es muy mono me gustan mucho los topitos y el colorito es muy guay en casa de mi abuela me han traído esto de aquí que es para poner el pasaporte para poner en la maleta todo para viajar porque ya saben que en 10 días me voy de viaje y me va a ir súper bien todo esto para llevar todos los documentos este es para el billete de vuelo este es para el pasaporte este es para poner tu nombre y tu móvil para ponerlo en la maleta y que no se pierda también como habéis visto antes me han traído este kit de costura que va súper bien para viajar también o para tener por casa para no tener un costurero así enorme pues esto te va súper bien no puede fallar para reyes calcetines que van súper bien además son súper monos estos son con dos rayitas así negras brillantitas estos son como de cebra de color así teja y estos son negros con dos rayitas blancas me encantan después me han traído dos botellas de vino blanco que ya saben que me gusta mucho el vino blanco así que también muy top para el piso mis compis se van a poner muy contentos con este regalo los reyes de mi prima me han traído esto de aquí que es una manta súper chula la típica toalla para la playa que caben 50 personas ahí tumbadas y me flipa el diseño es muy bonito hacía mucho que quería una la verdad es que este diseño me encanta y para el viaje me va a ir muy bien también después me han traído este pijamita de aquí que es muy mono que ya os he dicho que yo necesitaba 100% un pijama de largo porque no tenía ni uno así que también esto me salva bastante la vida para invierno que siempre acabo yendo en chándal en lugar de pijama y no está de más tener un buen pijama para dormir en invierno tranquilamente el viaje súper guay que como veis tiene un montón de compartimentos y es de cortorquesa que es mi color favorito me encanta después me han traído esto de aquí de Rituals que ya sabéis que bueno los he hecho muchas veces que es como mi marca favorita de cremas y que todas las cremas de cuerpo que utilizo son de esta marca y de hecho son de esta gama que es la gama de Indian Rose te viene aquí esto de aquí que es un aceite hidratante te viene la cremita que es la que utilizo yo siempre luego la crema tamaño por dos para viajar y luego esto de aquí que no había visto que es aceite también eso no lo he probado y tengo muchas ganas de probarlos así que también muy guay este regalo y finalmente me han traído esto de aquí que es un conjuntito súper mono cada año en casa de mi abuela los reyes me traen un conjunto y este año es esta monada de aquí la parte de arriba es así súper súper bonita con encaje blanco y así como de canalé y encaje de color ganate y la parte de abajo me flipo porque es así un poco de tiro alto tiene un rollo vintage muy chulo y esto creo que queda súper bien porque me encanta muchísimo muchísimo la lencería así que muy top estos reyes de este año eso es todo lo que me han traído los reyes ahora dentro de un rato viene mi hermana a casa y aquí tiene un montón de regalitos de reyes así que ahora os grabaré la reacción de ella y os grabaré sus regalos abriendo los regalos y todo y yo creo que spoiler le van a gustar bastante así que vamos me voy a cambiar y ahora viene mi hermana vale mi hermana tiene todo esto de regalos así que tiene ¿este también es tuyo? no se pone Martín ah pues si es tuyo vale Julia ¿estás preparada? si te has traído o sea te has portado un poco bien ¿no? porque te han traído bastantes cositas si un poco bueno como veis muchas patatas sobre todo que es lo que más le gusta a mi hermana tienes Pringles de jamán cheese tienes campesinas mis favoritas tienes normales tienes chuches tienes doritos tienes chocobons tienes más chuches más chuches vale este ya sabes lo que es este ya sabes lo que es mmm swatch porque siempre va con este reloj súper cutre el de caldón y es para que se ponga un reloj que esté un poco decente porque el día de navidad ahí va súper mona y con el de domios el reloj de domios que guay es muy chulo terminamos te gusta si me lo pondré ahora hombre si este ya está un poco para tirar eh es este reloj de aquí que me enviaron de swatch que era uno para regalar a alguien y uno para mi pues este es para mi hermana bueno da igual luego te lo pones vas abriendo más cosas vale esto venga esto un boxing ¿qué crees que será? ¿una bici? no sé creo que algo de ropa porque es blandito oh puede ser yo creo que te gustará un poco sabiendo en plan bueno da igual yo con nadie es una pista viendo lo que llevas puesto te va a gustar es lo que quería ¿en serio? ¿en serio? sí ¿enseñala? es super oversize es una sudadera así super oversize de Bershka que tiene capucha o sea es con capucha porque yo esta te compraste conmigo pero esta es diferente porque tiene capucha y es así más anchita y todo ¿te gusta? sí es super guay me encanta sí es muy chula vale pues siga abriendo sigamos esto también es para ti es una mochila ¡ay! ¡yumanji! sí qué guay ah vale toma esto espera no me voy a sentar vale esto es más fácil de hacer esto te queda bien con lo que llevas puesto ahora un garrito qué guay pero cuéntelo sin esto no, no me lo quito después es muy chulo qué guay yo lo quería para mí en gris y te queda bien con la sudadera que llevas ¿te gusta? me lo dejo puesto qué mono mirad mirad que pelo más largo tiene mi hermana tío lleva la coleta ¿y tú? ya pero tú más largo que yo sí, sí a ver aquí ya se vuelve el gordito juegos de lógica este es de los reyes ¡qué guay! este se lo ha regalado los reyes de mi hermano ¡oh mierda! ¡qué guay! que tiene que pensar los regalos de los reyes de mi hermano son más de pensar y los míos son más de divertidos bueno, ¿qué opinas de tu regalo? ¿te ha portado bien? sí, ¿no? no sé jolín te ha portado muy bien me han traído de todo ¿es una de fe? ¿qué? ¿qué? después de la primera me encanta me encanta es muy yo, eh o sea, es súper yo sí este también tú vale, otro regalo que no está aquí porque no me ha llegado son unas gafas porque las mías están rayadísimas pero me llegan una semana o sea antes del viaje y ya estoy en casa en Barcelona llevo unas pintas horrorosas porque acabo de ordenar toda la habitación ya está ordenadita toda mirando first date como siempre tengo una adicción a este programa y nada, solo vení aquí para despedirme de vosotros que espero que os haya gustado el vídeo y me podéis dejar en comentarios qué vídeos queréis ver por el canal de estos días porque ahora estoy de exámenes y tampoco tengo mucho tiempo para grabar pero bueno, si me decís qué vídeos queréis si ya lo tengo en cuenta pienso en cómo grabarlo cuando grabarlo y luego como siempre, gracias por llegar hasta aquí y por verme siempre me podéis dejar un super like si os ha gustado este vídeo y si queréis más hauls por el canal y también suscribiros por aquí abajo por la forma aparte de esto y nunca perderos ninguno de mis vídeos me podéis también seguir por Instagram que te lo dejaré por aquí porque siempre por ahí estoy subiendo stories fotos y todo me podéis dejar también en comentarios si vosotros os traen algo los reyes o no lo celebráis directamente y hacéis Poca Noel yo solo hago reyes no hago Poca Noel o pues dejar qué televisión hacéis en vuestra ciudad en vuestro país o lo que sea para Navidad y para estas fechas y nada chicos que nos vemos súper 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 pronto en mi canal ¡Mua! ¡Mua!